No, ok, eh, ok, no creo que el número de campanita, mierda Pero que esta veniendo con Trani, que aparece Que papisongo ese cuello, te muerdo, ah Eso tiene... Lecho a la verdad Perdón Un crackling, el cabrón ¿Dónde estamos peleando? Quiero saber dónde estamos peleando Espero que no, porque si no, está bien pecado Y el summoning kit Bien potente ¿Qué? ¿Qué papu? ¿Qué? No hay tantos perros, papi Oh, oh, estamos con la última flecha, dice él Control sanguíneo Uh Oh 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 Srisa. Veis、Solo es del mismo clan que... ¡Maldios! Ah, me estoy confundiendo. WOW. WHAT THE FUCK? W Theory- Hablando de ojos se los abre. Esto es una palmada papi, que te mande agua a la... Oh, esto aumenta su... Oh. Cuy. Oh. Planeamente voy a fuchir uno, pero si él te le puede dar pelea, pues yo lo acepto. Feitador y mejora su rigor. Los sabios te pelean entre sí. Y tú sin espada y se quedó ahí a tonta. Caíste. No, qué conchita. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Va pasando el comida. Mechamaru. Cuélo. Ja, 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 ja. Jeje, ja, ja, ja. What? Nadie, de decay, de pen... de vendedora, ah. El babucho. Se me olvidan. El otro babucho. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién era el otro? ¿Faltaba otro? ¿Faltaba otra? Alguien va a moverle a este cabrón de acción ¿Por qué le muestras esto? Eso es trampa Esto es trampa De alguna manera H … y en la context de lockdown ¿Corover otra? ¡Ah… Es que, práctica de entró en el becán Andrés, 直ar ¿Qué es eso? ¡Grescake! ¿ entravelmente ¿Qué es eso? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Sí. 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 Dijo cabrón. Algo. 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 No sé por qué. Porque todo lo que sale de la boca de este wey suena sexy. ¡Qué susto me ha dado! ¿Quién lo mató? Masaka. ¡Nani! ¡Nani de Scott! Todo lo que dice este suena sexy. Él puede decir piano. Y, y, mesito. ¡Culo de cabra! Y, pues... ¡Woo! ¡Maus! ¿Quién diablos estás? ¡Y, chasuf! ¡Ey! ¡Ya! ¡Concentraos! ¿Quién coño es para ese calvo? Acaba de llegar un pinche... ¡Maldición! Este es el con el que pelearon en los primeros capítulos. Que Fushiguro... Escapó y Tador y... Bueno. Aquí tenemos un Hanzo. Este es Hanzo. ¡Curao ahora de Tino Kuroo! que todos tienen un back tour bien expectanlo así... ¡Ay! ¡Ey! ¡Tos ando el charinga de eso! ¡No! ¡Todavía no hemos visto todos los back tour! Fuchiguro se está defendiendo bien a fuego Gracias Compa, sí, a ver, a ver Uh, eso Ah, se sabe Sí, 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 sí ¿Viste a dormir? Sí, sí, cállate, Hanzo Ah, bueno, perdón Perdón Ah, Eren y Reiner ahora No, papi Amén, que sí, que sí, perdón Y no le interesa Tú, a ti que no le interesa el clan Tú vive por ti, tú pelea por ti Ok ¿Qué te pasa de momento, güey? Asúptate, papi, que lo que te viene es candela caliente ¿Qué lo diría, candela caliente? ¿Qué carajo va a invocar, cabrón? Fú, a mi No, 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 no ¡No! 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 ¡Ah, no! Ese elefante se ve que te va al... potente ¿Qué hace? ¡Chorro de agua! ¡Wow! Misunobo Kiyo, Ishi no Kata Ah, fuckadio El, el ave, el ave, el ave El ave, el ave What the fuck hacer? Uy, Tony Ahora el Raikou Abuelo, el electricidad va a mi Ahora va a controlar la nube No Bueno, yo pensé que Vale, vale, venga, yo vengo por ti A puño, a puño, papi No Eso quiero saber yo No sé por qué se huyan de aquí Me amo No Ok, lo que iba a decir ahorita El güey con el que se encontró El de Salmón Es el que Sukuna por primera vez mató, creo, no, o sea, fue, no sé cómo explicarme, yo creo que es ese La primera maldición fuerte que se encontraron Yo creo Oh 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 Y tú me están diciendo que todo esto lo está haciendo la maldición esa rara Who the fuck are you No creo que sean Eh... Wf? Wuiwi ¿Este es bueno o malo? Eeeeeeeeetoooo... Qué puñetase eres Qué puñetase eres Oh, shit. Shit got real. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Huh? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Solo a ti se te ocurre. Está hecho para que este wey no entre. Está hecho para el. Excepto me. Tiene que ser wey de las almas. No, no lo es. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. El viejo dice que se van cargando el calvo este. Uh. Vamos a ver el viejo pelear. Van. Pabité vivo de base mierda. Oh, vatafoo ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡¿Que?! ¡Es mi hijo que cayó mal pero ahorita brujo de la puta guitarra ¡Lágrita! ¡Estamos aquí! Tengo que hablar el estilo. ¡Tiene gusto! ¡Si no me equivoco! ¡¿Por qué? ¡¿Por qué? ¡¿Por qué? ¡¿Por qué? ¡¿PECTA? ¡¿mez sin? Exacto! ¡Lo uno uno esteprobando bien! ¡Se ve otro un solo y otra kaleta miniseries! ¡Vamos! ¡Et xi! ¡Oh! ¡S! ¡Sí! ¡Ese! Jejeje 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 ¿Qué pasa? ¡Ay, güey! Que me he cagado, güey Oh No le hizo nada Tengo miedo, güey No le hiciste nada Tampoco No le hiciste nada, tampoco Lo copiaste, friend Jejeje Tu se pones a punzar eso ahora Jejeje 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 ¿En serio? Se está como... Ajá Es hembra, pa' colmo No tiene voz de mujer ¿Qué hay ahí dentro? Ahí dentro tiene que haber algo No le hizo Oh, Dios Tío que bebe Me cagó en la madre el diablo o una ¡Gracias!